Usted es hincha de la Católica. Cruzado. ¿Trasnoche ayer, presidente, o no? Trasnoche ayer y celebré el gol de San Pedro y que nos deja con una pizquita de esperanza para los últimos dos fechas de la fase de grupo. Pero me imagino que debe soñar que, vista la camiseta cruzada, el gran ídolo viviente hoy de la Universidad Católica, que es Gary Medel. Pero para eso, usted tiene una responsabilidad, presidente. ¿Asegurarle educación y salud a su familia? ¿Asegurarle? No a la familia. Yo creo que el mensaje Gary Medel, de verdad, es otro. Que le entrega, yo diría, al gobierno de Chile, de turno, hoy, al Estado de Chile y a la sociedad. Me quedo en España con mi familia porque quiero asegurar la educación y la salud para mis hijos. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo, lo que plantea Gary. Es el tema de fondo y por los cuales tenemos que avanzar hacia el proceso de cambio. Por los cuales necesitamos una nueva constitución. No puede ser de que en Chile todavía dependa del tamaño de la billetera de las familias, la calidad de la educación o la calidad de la salud de la que accedes. Por eso, necesitamos hacer estos cambios. Y yo creo que cuando la gente vea lo que se ha ido probando en serio, no las polémicas, lo que se ha ido probando en serio en el borrador de la nueva constitución, va a tener una visión positiva respecto a este proceso que ha sido difícil, pero que yo por lo menos sigo creyendo que es profundamente necesario. Y nuestro compromiso de gobierno, además, está en impulsar esta reforma. Una reforma al sistema de salud para tener una salud universal, tal como fue en la pandemia. En donde no se discrimine entre ricos y pobres. Una reforma previsional, que ya comenzamos los diálogos para aquello y ya hemos llegado a pequeños primeros acuerdos que dan algunas luces de esperanza. Por ejemplo, con el acuerdo del salario mínimo, el acuerdo del que llegamos con las pymes, con nuestro ministro de Economía, que además está visitando la región. Ojalá puedas entrevistarlo, Nicolás Grau, que acaba de llegar. ¿Qué va Natales con usted? Que va Natales conmigo y mañana debiera tratar de agarrarlo en algún momento porque tiene cosas interesantes que decir para la región de Magallanes. Así que estamos trabajando firme en esto. Yo lo que les digo a los magallánicos y magallánicas que nos están escuchando hoy día en sus casas, en sus pegas, en los colectivos, que este es su gobierno, que me la voy a jugar, no me olvido de dónde vengo, y me la voy a jugar en cuerpo y alma para sacar este gobierno de los tiempos difíciles en los que estamos. Adelante. Presidente.